¿Cómo están? Hoy estoy probando esta otra cámara, espero que salga súper bien y me escuchen fuerte y claro. Mi nombre es Orlando, bienvenidos a Expreser y al día de hoy voy a estar platicando sobre... No sobre la selección, no, no sobre las elecciones tampoco. Voy a estar platicando sobre lo que acontece el próximo domingo, pasado mañana. Bueno, el domingo, hoy es jueves, hoy es jueves señores y hoy está hablando sobre el día del padre. Y más que hablando sobre el día del padre, que hablar de el por qué soy feliz siendo papá. Y algunas anécdotas cortos, breves, así es que comenzamos. Primero que nada me siento muy contento de ser papá. Quiero felicitar también a los papás. A los papás que me están viendo, a lo mejor es la primera vez que agarras, o más bien entras a mi canal. Te quiero felicitar porque creo que realmente si eres papá como tal, no nada más que pases el gasto, sino que procuras brindar, aunque sea un poco de tu tiempo, con tus hijos. Muchos, pues, felicidades porque muchos evaden esa responsabilidad. Muchos le dan la vuelta, les da miedo y se van. Creo que ese es el por qué muchos... Muchos, no sé cómo llamarles a esos fulanos que hacen hijos por ahí y se van, llevad en su responsabilidad. Pero los que se quedan, los que afrontan ese tema, felicidades. Muchos, muchas felicidades porque creo que ser papá es un regalo. En lo personal, yo soy muy feliz siendo papá. Y disfruto mucho estar con mis hijos. Sé que a veces no les brindo el tiempo necesario, o estoy todo el día jugando con ellos, como debería de ser, pero cuando estoy con ellos lo disfruto. Ser papá es aprender desde cero, que nadie sabe ser papá, creo yo. Muchos creen que es un trabajo fácil o nada más es llevar el sustento a la casa, pero no es más que ello, es dar el ejemplo. Es a veces tener esa parte firme. Es inspirar a tus hijos. Es divertirte con ellos. Yo tengo dos niños y la verdad es que es muy bonito, muy divertido. Jugar luchitas con ellos, jugar carros, jugar a los pasteles, a los legos. Hacerles cosquillas en las panzas. Me gusta mucho eso. La verdad es que es una experiencia muy bonita. No sé qué me espera el día de mañana cuando ellos crezcan o cuando ellos se metan en problemas, pero se aseguro, es más, si un día ven este video, hijos, se aseguro que estaré para apoyarles. No quiero decir con esto que los voy a sacar de sus problemas, les voy a resolver la vida. Pero sí estaré para orientarlos y darles el mejor ejemplo. Aunque sé que estoy lleno de errores, procuro siempre dar el mejor ejemplo, porque ser papá es dar ejemplo y el ejemplo arrastra. Por más que les digas muchas cosas, si tú haces lo contrario, si te ven haciendo lo contrario, creo que de nada va a servir que digas misa. Hay que dar el ejemplo y eso es lo más importante. Un ejemplo positivo, un ejemplo bueno, de un papá respetuoso, de un papá trabajador, de una persona amable, de una persona humilde, de una persona que sabe escuchar. Puede ser complicado a veces hacer eso porque somos seres humanos, soy ser humano. Y muchas veces me equivoco, pero reitero mi error y soy paciente y procuro compartir lo mejor de mí. Para aquellos que no son papás o les da miedo ser papás, me da miedo, me voy a ser pendejo y no voy a ser papá. Le voy a sacar la vuelta, le voy a echar la culpa al exnovio o al otro que estuvo allá. Para todos ellos, la verdad es que se pierden de las cosas más bonitas de la vida. Porque creo que, ya lo dije hace rato, pero es un regalo, un regalo del universo. Un regalo que a pocos les puede dar. Y me siento contento por tener esa oportunidad de serlo. Me siento contento porque tengo, por cierto, un papá, un buen papá. Que como haya sido en su momento, me educó. A lo mejor no fue la mejor manera de haberlo hecho, pero aquí estoy. No soy un maloso. No me conduzco de manera incorrecta. Trabajo, soy honesto. No tengo vicios, gracias a Dios. Y eso se lo debo también en gran parte a mi papá. Eso es todo lo que quería comentarles el día de hoy. Si no eres papá, atrévete a hacerlo. Deja de ser maricón. Deja de ser un chillón. O no sé cómo expresarme de esas personas que le sacan la vuelta a ello. Si eres papá, ya, sigue disfrutándolo. Y dale el mayor tiempo posible a tus hijos porque la vida va pasando y cuando quieras retomarlos en algún punto, a lo mejor es demasiado tarde. Y lo digo por mí porque a veces me la paso mucho tiempo fuera de casa. Y me gustaría estar más tiempo a veces en casa o cuando estoy en casa me gustaría tener más energía para poder estar con ellos porque luego quiero llegar a dormir o descansar y hacer otras cosas. Entonces, disfruta de este día. Disfruta de este día, este video dedicado porque va a ser Día del Padre este domingo que viene. Si tienes un papá y tiene mucho que no lo ves, porque le tienes resentimiento, porque te enojaste, porque te dijo tus verdades y te encabronaste y te fuiste, háblale a tu papá. Visita a tu papá porque no sabes si el siguiente año habrá otro Día del Padre. Y no tiene que ser el Día del Padre nada más, sino que puedes marcarle cualquier día. Pero ahorita llegando el domingo es un día donde se recuerdan los papás. Entonces, recuerda a tu papá. Sea como sea, es tu viejo, es tu padre. Sea como sea, estás aquí viendo este video. Si no fuera por él, no estarás viendo este video. Este video tal vez aburrido, del papá, del padre. Este video cursi puede ser. No lo sé, lo que pienses de ello. Pero la idea es hacer una reflexión en general. De qué o por qué vale la pena ser papá. Y que puedes compartir lo mejor de ti. Puedes dar la mejor versión de ti para que él absorba lo mejor. Y el día de mañana cuando crezca, pueda decir, wow, tuve un gran papá. Wow, mira, ¿dónde he llegado gracias a mis padres? A ese 50% tuyo y ese otro 50% de su mamá. Entonces, solo haz lo mejor ya. Sin temor y sin miedo. Habla con tu hijo, habla con tu papá. Habla de eso que te da miedo, habla de eso que te molesta. Comparte tu experiencia, tus secretos, tu sabiduría con tus hijos. Y permite que también te comparta eso tu papá. Si estás creciendo y estás pasando por esa época donde piensas que tus papás están locos, no están locos. Tienen la boca llena de razón. Por lo menos la gran mayoría tienen mucha razón. Aunque a veces es complicado descifrar su mensaje porque lo dicen a veces de maneras que no lo entendemos. Pero en lo personal yo puedo decir que yo tuve un gran papá. Tengo un gran papá. Y disfruto verlo. Lo veo por lo menos cada 15 días una vez. Y tiene tiempo que ya no vivo en casa. Pero cuando estoy con él, créeme que la paso muy bien. Me gusta escuchar lo que me dice. Y además me sigue inspirando a pesar de que él ya es un poco mayor. Y a lo mejor ya no tiene tantos o tantas metas como las que en este momento yo tengo. Porque él ya las vivió, ya las cumplió, ya es mayor. Ya ha vivido muchas cosas. Me sigue inspirando. Es una persona trabajadora, es una persona honesta, es una persona respetuosa. Y creo que de eso se trata la vida. De seguir estos buenos ejemplos de nuestros padres. En fin, no te quito más de tu tiempo. Muchas gracias por haber visto mi video. Mi nombre es Orlando. Y gracias por visitar Expresser. Así se llama el canal. Mi canal, tu canal. Nuestro canal. Y que tengas un excelente día. Hasta luego.